Tenemos que saludarlo a Juan, pero le quiero contar a los chicos que otra vez no tengo retorno. No, no tenemos, no lo tenemos. Pero este debate, Nati, hay que trasladarlo, no solamente a Juan, sino a todo el canal le vamos a preguntar hoy. A todo el canal le vamos a preguntar, vamos a hacer una encuesta y la vamos a subir a redes sociales. Exactamente. ¿Cuántos robaron y a cuántos le han robado justamente? Eso, ¿no? Claramente, aclaramos en relación. Pero bueno, cuando nos avisen que está Juan, si es que ya está ahí. Sí, ahí está Juan. Bueno, es momento de hablar con él. Él nos va a salir con el tema de que tiene cobertura, de que es un tipo muy serio, pero nosotros le vamos a preguntar lo que la gente quiere saber. Bienvenido, Juan Alba. Se que el Natalí y Luis Cajal te saludan en Amanecer Federal. ¿Qué tal? Buen día a ese Natalí y Luis, y bueno, también al resto del equipo que ya están allí en los estudios. ¿Cómo andan hoy? Feliz día jueves, o ya estamos finalizando la semana. Bueno, me gusta el fondo que tiene hoy, un poquito más de luz, porque ayer tenía como mucha oscuridad detrás, Juan. Está como, hoy está más radiante su imagen. Claro, Natalí, porque hoy salimos, vio que usted ayer me pidió que estaba muy cerca, que andaba siempre rondando en el mismo lugar. Hoy les comento que estamos en la ruta 16 y avenida Sabín, aquí en la rotonda justamente. Y de fondo están viendo ustedes lo que es el Amanecer, que de a poco el Sol está empezando a salir. Y vamos a verlo nosotros cuando salga, creo que de ahí sale el Sol, así que supongo que va a salir el Sol a mis espaldas. Se estima que a las 7 y 45 es donde el Sol ya empieza a salir y se empiezan a ver los primeros rayos del Sol. Así que por eso vas a ver un poco más de luz. Y la ruta también, que está totalmente transitada desde muy temprano, pero todo con normalidad. El tránsito fluye con normalidad, por lo menos aquí en esta ruta, en la ruta 16 y también en la avenida Sabín. Así que salimos un poco del centro para mostrarle lo que es a las afueras de la ciudad de Resistencia, en un amanecer de día jueves con una temperatura que rondan en los 18 de sensación en estas horas de la mañana. Y para el día de hoy lo que se espera más que nada en horas del mediodía son 27, 28 grados. Así que agradable este día jueves, por lo menos arrancando nosotros hasta ahora, todo con normalidad. Bueno, la imagen que tiene de fondo, Juan, es muy linda porque tiene como un rayo de Sol que lo está por iluminar en cualquier momento. Esperemos que lo ilumine realmente el rayito de Sol ese que está a su espalda. Del otro lado. Del otro lado, Juan, del otro lado. Hacia el este. ¿Cuál? No, del otro lado, allá. Ahí está. Mirá, qué imagen para Instagram. Hermosa, la verdad. No, ahí lo tapó. No, del otro lado le estamos diciendo, Juan. Ah, lo tapé, me tengo que correr. No, no. Quédese ahí. Es que no lo veo el rayo yo. Quédese ahí. Del otro lado, Juan. Soy yo, soy yo. Ustedes se confunden. Del lado que está sosteniendo el micrófono. El lado que está sosteniendo el micrófono, Juan. ¿De acá? Un foco eso. Ah, bueno, me dicen acá que es un foco. Pero bueno, se ve como un rayito de Sol ahí. Está más complicado. Una imagen linda. Bueno, Juan. Ah, bueno. Gracias. Tenemos una pregunta para hacerle antes de que empiece a desarrollar la noticia, la noticia seria, digamos. Lo que Norte Grande Federal, todos quieren saber, Nati. Hágale, por favor, la pregunta a Juan. Bueno, hoy, no sé si usted estuvo escuchando y estuvo atento a este noticiero desde que arrancó. Luis Cajal, que siempre habla de las femeriles, estuvo contando de que hoy es el día del beso robado. La pregunta que tenemos para hacerte es si usted algún día robó un beso o le robaron un beso. Silencio. No, no, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. Nunca. No, nunca. Nunca. Ni sabía que existía el día del beso robado tampoco, así que... Ah, bueno. Nunca le dieron... Nunca robé ni... ¿Nunca le dieron un beso que usted no esperaba que llegue? No, no. Bueno, debe ser que usted no habilita mucho, no... No abre la puerta, Juan. No, no. Juan, nunca. Igual yo quiero decirle que no le creo ni una palabra, Juan, a lo que está diciendo. Es un mentiroso. Que la gente sepa que es un mentiroso. Lo único que quiero decir es eso, no le creo absolutamente nada. Pensé que me iba a responder con la verdad, pero veo que no. La verdad estoy diciendo, la verdad le estoy diciendo a Natalí, yo nunca robé un beso ni tampoco haría de robar un beso. Justamente eso le iba a preguntar. Ahora, Juan, ¿cómo estás? Ahora que sabés que es el día del beso robado, ¿cómo estás? ¿Tampoco lo harías? ¿No tomarías esa iniciativa? No, 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 no lo haría. Sí me gustaría que sea una sorpresa. Nunca ocurrió, pero bueno, me gustaría, pero yo no lo haría. Ah, bueno, pero te gustaría que te roben un beso. Ahí vamos, ahí vamos abriendo un poco la ventana. Claro, claro, sí, sí, me gustaría. Juan, que usted anoche, ayer, digo, hizo una declaración muy polémica en el noticiero del mediodía, que generó muchas repercusiones. Ahora, cuando venga, le voy a contar qué tipo de repercusiones ha generado. Ah, fue complicado. Pero... No, no, no. Mi papá me enseñó que lo pasado, pisado. Recordamos un poquito, no vamos a recordar específicamente lo que usted dijo, pero todavía estamos en la semana de la dulzura, donde dicen que se regala algo y se espera un beso a cambio. Está a tiempo, Juan, por ahí. Exactamente. Todavía, todavía. Bueno, voy a seguir esperando, voy a seguir esperando. Claro, puede entregar algo dulce. Voy a ilusionar todavía. Yo no voy a regalar nada. Perdón. No, 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 yo no voy a regalar nada. Perdón, Nathalie. Sí. Sugiero algo, no sé si usted está de acuerdo de la producción. Mañana cierra la semana de la dulzura. Por ahí podemos proveerle a Juan de alguna golosina y que en el móvil entregue a alguien y espera un beso. No sé, se me ocurre recién. Bueno, pero hay que ver a quién quiere. Sí, claro. Lucre conmigo, Luis. ¿Cómo? Lucre conmigo. ¿Cuento con usted? Lucre conmigo, Luis. No, no. Sí. Yo le doy unas golosinas a algo y usted entrega a quien quiera. Y espera un beso o un abrazo o una mano también. No sé, me parece una sugerencia modesta que le hago. Igual, yo siempre pregunté qué es lo que tenés que regalar para un beso. Yo te voy a regalar un caramelo masticable para un beso. No voy a gastar una barra de chocolate por un beso. Yo se la voy a proveer. Porque está caro la barra de chocolate hoy. ¿Y la barra de chocolate para qué la gastaría? Unas obleas pueden salir. Y yo si te doy una barra de chocolate no va a venir con un besito. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Bueno, bueno, bueno. Listo, fuerte aplauso para Juan. Ahí está, se nos despertó. Sacamos lo que queríamos sacar. Ahora es el verdadero Juan. Bueno, Juan, ahora está siendo usted. Porque recién estaba mostrando una imagen que realmente no era suya. Así que ya, ya se está despertando. Sí. Es que, a ver, una barra de chocolate hoy en día está rondando, a ver, una buena barra de chocolate. Algún buen regalo. Sí. Vamos a estar gastando 2.000 pesos seguramente. Yo no voy a gastar 2.000 pesos por un beso. ¿Usted quiere algo más? Fue muy claro. Yo se lo entendí. O te regalo un caramelo, una gomita si querés. Y bueno, por el beso. Pero más de eso no pida. Bien, bien. Ya está listo. Bueno, bueno, bueno. Bien, Juan. Está bien, está bien, Juan. Vamos a cortar el tema acá porque esto puede rapar en cualquier momento. De no decir nada a decir de todo. En menos de 30 segundos, Juan. Bueno. Ya lo conocemos. Juan. ¿Alguna placa para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Algo que quieras compartir? No, la verdad que no me dijo nada la producción de placa. Estoy sin placa ahora. Qué mala la producción, eh. Pero sí, estamos con mucha información para el transcurso. Parece el Titanic, eh. No, tengo mucha. Mucha, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Muchísima información para la jornada del día de hoy. Vamos a estar, eh, por supuesto, siguiendo nuevamente de cerca el caso de Cecilia. El día de ayer fue una jornada con muchas actividades en torno a la investigación. Eh, Marcela Acuña, que fue trasladada al hospital Perrando porque está hace 23 días en huelga de hambre. Si bien se la vio, eh, por lo menos lo que hemos visto nosotros, eh, caminando en muy buen estado. Y desde el hospital también han informado que los chequeos han salido positivos, de que está bien. Era una, una situación en la que debías pasar por el hospital porque luego fue trasladada a la comisaría sexta en donde hoy permanece detenida en ese nuevo lugar. Recordemos que Marcela Acuña estaba en el departamento de violencia y género y ahora ya está alojada en la comisaría sexta. Así que nosotros vamos a estar en el lugar en algunos minutos nada más mostrándole a ustedes cuál es el nuevo lugar de detención para Marcela Acuña. Hoy también una jornada importante en estas investigaciones. Hay una octava persona que está siendo implicada en esta causa que podría estar llegando a fiscalía en el transcurso de la mañana para prestar declaraciones ante los fiscales. Es un ex casero de allí del Campo Rossi, la chanchería, en donde, bueno, se lo está implicando fuertemente también en el que él participó en el encubrimiento en la desaparición de Cecilia. Así que muchas novedades también en el transcurso de hoy en cuanto a este caso, a la desaparición de Cecilia. Y también otras noticias que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la mañana del día de hoy. Bien, Juan, en un rato también te vamos a sumar porque vamos a tener la palabra de Jorge Gómez que le estuvo ayer en Rompecabezas. Para seguir extendiendo un poco más de la información que bien lo estaba señalando, un abogado defensor de la familia Sena que hoy ya no lo es, una Marcela Acuña que ayer fue trasladada, que en buen estado lo dijiste, en cierta forma, por lo tanto, bueno, muchas cosas como para compartir. Gracias por ver el video.